Y está Hernán Prieto. Herni. Hernán, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo anda, Jaime? Buen día, exactamente. Estamos, como decías vos, en una zona privilegiada. Estamos en Zona América, precisamente en el edificio Celebra. Y estamos muy bien acompañados. La verdad que sí. Acá tenemos a Gabriel Rosman, vicepresidente de lo que va a ser Infogain. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento. Hicitaciones. Gran día hoy. Buen día, ¿no? Buen día para todo Uruguay, para la industria de tecnología en Uruguay. Veo que estás muy bien acompañado. Preséntame con quién estás ahí. Estamos aquí con Rohit Nakpal, que va a ser el presidente de la compañía aquí en Uruguay. Aunque no va a vivir aquí, continúa viviendo en Estados Unidos. Está a cargo de todos los sistemas que están fuera de Estados Unidos. Y Rajiv Nekhani. Rajiv es el director de recursos humanos global para todo el mundo. Y él vive en India. Los dos van a estar mirando cómo andan las cosas en Uruguay y cómo crecemos. Excelente. ¿A qué se dedica Infogain? Se dedica al desarrollo de sistemas con la persona en el centro de ellos. Y hay altas tecnologías de inteligencia artificial, de la nube, todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías que están hoy. Bien, estamos ahí. Estamos conectados con Jaime. Jaime, ¿estás por ahí? Sí, claro que sí. Muy atento. Te dejo conectado con Jaime, claro. Un gustazo de hablar nuevamente con Gabriel. Ya hemos tenido varias oportunidades. Es incansable. Yo no sé. Después uno tiene que dar la fórmula para estar con esa vitalidad y siempre con ideas nuevas y renovadas. Gabriel, siempre es un gusto hablar contigo. Y bueno, obviamente lo que comentabas recién con Arnal, la importancia de la inteligencia artificial, las empresas vinculadas a la tecnología. Y este desembarco, sin lugar a dudas de Infogain, es muy importante para Uruguay. Sí, es muy importante para Uruguay, creo yo, de hacer la industria más fuerte. Y sobre todo que Infogain lo que está haciendo es viniendo a Latinoamérica a buscar talentos y recursos para integrarlos en su red global. Que tiene más de 6 personas trabajando en varios países. Pero nosotros vamos a estar trabajando sobre todo en los proyectos de Estados Unidos. ¿Y qué particularidad vieron en Uruguay, justamente teniendo ese abanico tan importante de países, ese universo tan importante? ¿Por qué Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas de Uruguay? Y ya aprovecho y te digo por qué también es una América. Ok. ¿Qué viste en Uruguay hasta ahora? Estoy preguntando qué es lo que vio en Uruguay porque estuvimos con el presidente, estuvimos con el ministro de Trabajo, con Karol Inakos, etc. Así que, so far, a few words, what did you see in Uruguay so far? So, we came in, good morning everyone, we came in yesterday and it's been a very, very insightful and exciting journey for us so far. You know, we had unpacked today yesterday, we, you know, checked in, had a lot of meetings with the government officials, you know, saw a lot of historical buildings within Montevideo. And the whole culture, the stability and the warmness that we have received makes us feel very excited and we are looking forward to get started. Sí, se refirió sobre todo qué impresionado estaba con la manera como nos recibieron porque fuimos a hablar con varias personas. Está impresionado por la estabilidad del país, lo que muestra Montevideo también y está muy contento de haber venido aquí. Gabriel, ¿cuánta gente va a trabajar? ¿Cuánta gente uruguaya? ¿Va a haber gente del exterior? ¿Cómo se va a organizar en forma operativa InfoGain? En realidad vamos a tratar de llegar a 200 lo antes posible. Con la falta de recursos que tiene Uruguay tenemos que también importar gente, entrenar gente también nueva. Así que en realidad la cifra va a ser mucho más alta, como fue con Tata, va a ser mucho más alta. Pero de a poco, porque hay que notar los recursos y hay que entrenarlos. Pero estamos en eso. Claro. Y los clientes, porque también esto le va a permitir a Uruguay justamente generar negocios y convertirse también en un punto de interés desde el exterior nuevamente, mirando hacia nuestro país, ¿no? Con esta operativa. Claro, los clientes están en Estados Unidos, los principales para los que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar en equipos mixtos que van a tener gente de India, Estados Unidos y de Uruguay. Muy bien. Te agradecemos enormemente este tiempo. Te invitaremos a tomar un café aquí en el estudio. Tenemos muchos temas para conversar contigo, además de la fórmula de seguir tan vital como siempre. Gabriel, te mando un gran abrazo. A las órdenes, a las órdenes. Muchas gracias. Que pasemos bien, Hernán. Gracias por todo.